bien hola qué tal vamos a hablar de un jugador que el Real Madrid habría empezado a seguir no es que lo voy a fichar ni mucho menos pero sí que lo ha empezado a seguir que es Matheus Nacimento, jugador brasileño del Botafogo que también juega en la selección de Brasil sub 18 tiene 17 años y la verdad es que dicen que pinta bastante bien como delantero centro sabemos que el Real Madrid está pensando en hacer alguna reforma de delantero centro van a intentar fichar a Haaland están interesados en fichar a un delantero centro joven de futuro no a lo mejor ficharlo ya sino tenerlo como menos preparado o ficharlo y dejarlo cedido debido a que a Benzema le quedan unos pocos años así que el Madrid sí que está pendiente de estos puestos de delantero centro y este jugador que me imagino que lo estará ojeando Juny Calafuad que se le da bien en el mercado brasileño ha traído grandes fichajes pues estará mirando este jugador si mejora y quién sabe si en algún futuro merece la pena ir a por él esto obviamente no se sabe, a lo mejor al Madrid ve que no merece la pena en él o a lo mejor al revés, a lo mejor dice pues nos gusta y lo fichamos ahora mismo no es muy caro, 5 millones, aunque esto será muy relativo este precio entre Offenmark pero bueno es un jugador que está empezando, al final es un jugador que no es titular todavía como tal al final tiene 17 años pero sí que está creciendo bastante Inicios tampoco, en la última temporada tampoco fue titular mucho tiempo así que bueno, tampoco significa que sea, que titular no sea algo que sea bastante malo al final es un jugador bastante joven, repito veremos a ver dónde llega el Madrid lo tendrá en su agenda de brasileños pero bueno, veremos a ver si en un futuro este chaval crece mucho y puede ser un buen jugador para un equipo medio grande veremos, estaremos atentos